A mí me habría gustado llegar con una victoria, claro está, y mirándolo del lado siempre positivo, nada, te despierta sin duda una tensión, porque el partido del otro día fue una tensión, y bueno, nos vamos a enfrentar a un gran equipo, que repito una vez más, tiene grandes futbolistas desde hace muchos años, casi como yo, que los veo, Benzema, Modric, sigan creo que varios años compitiendo tantos años en estos partidos, y después una generación joven, soy afortunado como entrenador, de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y en distintas transiciones, como hemos vivido, de algunos que se fueron y otros que han llegado, para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en fútbol, es jugadores entregados a una causa, y bueno, soy afortunado como entrenador, porque si no, no podría haber estado tantos años, claro está.